En China un hombre por segundos es salvado, y es que se encontraba sentado en vía pública junto con su hija. Al momento de levantarse e ingresar a una propiedad, un camión de carga se impacta justamente donde él estaba. El hombre sale corriendo en busca de su hija la cual jugaba cerca del mismo lugar. Por información posterior al video se sabe que la niña también salió ilesa a dicho accidente. Las imágenes son increíbles y dejan ver que en cualquier momento pueden pasar las cosas.